Este sábado a la 1 y 30 de la tarde, Canal 1 y Afidro presentan Dosis de Vida. Y alcanzaron a ponerme pues todos los equipos y detectaron que tenía un infarto muy fuerte. La historia de Felipe Arias y su lucha para enfrentar un infarto que le dejó marcado de por vida. Escuchemos a la ciencia, estos profesionales han estudiado gran parte de su vida. Revela cómo este trauma le hizo ver la vida de otra manera. Dosis de Vida. Este sábado a la 1 y 30. Solo por el 1.